Hola, en este video del nuevo evento Metaverse Champions, te voy a mostrar como conseguir gratis, el cofre Secret Package número 1, del personaje Sparks Kilowatt, del evento de Roblox. Primero, tendrás que entrar a este juego llamado, Ciudad Costa en Español, el enlace se encuentra, en la descripción. Una vez que estemos dentro darás click a este botón, para comenzar con la misión del evento. Aparecerán unas flechas que indican al lugar al que tendremos que ir, así que vamos hacia allá. Recomiendo ir en auto para llegar más rápido. Hemos llegado, salimos del vehículo y entramos al sitio, tendremos que dirigirnos y entrar en esa carpa morada. Y recoger con la tecla E el equipo de buceo, que se encuentra a la derecha en el suelo. Cuando ya lo tengamos equipado, tendremos que salir de la carpa morada, y ahora seguir mis pasos, hacia esta dirección en el lago. Ahora tendremos que bucear, recto hacia abajo, y llegar hasta el fondo del lago. Cuando lleguemos al fondo, podremos observar, que hay un rastro de jarrones rotos, que llevan hacia este agujero. Entramos y llegaremos a esta cueva, en la que haya aún más jarrones. Nos dirigimos a este recipiente en específico, que tiene dentro un objeto, o batería, la recogemos, y ahora tendremos que salir, y volver a subir recto hasta la superficie del lago. Llegamos y ahora, nos dirigimos nuevamente, en dirección hacia la carpa morada, que es por donde está el camino de salida. Sigue mis pasos. Tendremos que subir una montaña, que se encuentra detrás de esta casa de madera. Cuando lleguemos arriba, ahora nos dirigimos hacia esa máquina, y tendremos que activarla, colocándole el objeto que encontramos, en la cueva bajo el agua. Esperamos a que termine la animación. Y listo, ya hemos conseguido el premio, y lo tenemos en nuestro inventario en Roblox.